Hola, ¿qué tal? Soy Stuart de Arcanos.com. Si ya me conoces, te pido por favor que en este mismo instante me des un like, me gusta, pulgar arriba, lo que sea, según la red social donde estés viendo o escuchando esto. Deja un comentario, por ejemplo, desde dónde y desde cuándo me sigues. Suscríbete al canal si aún no lo has hecho. Y en el caso de YouTube, pulsa la campana. Solo te toma tres segundos, pero a mí me ayuda tremendamente con el algoritmo. Y si todavía no me conoces, al final de este vídeo podrás leer los comentarios. Iniciamos esta sesión para Libra, semana 12 de 2023. Escucha lo que te digan, pero toma tus propias decisiones. De que te hablo, Libra Dinero, Negocios, Finanzas. Mira, habrá alguien que seguramente apelando a su experiencia te va a decir algo como que, mira, no, la realidad del mercado en este momento es tal, hay ciertas cosas que no se pueden hacer, otras que sí, yo te sugiero elegir tal o cual camino. Y mira, sí, muchas de las cosas que diga seguramente pues tendrán sustento, eso no se puede negar, pues por algo hay experiencia. Pero aquí hay algo muy distinto, ¿no? Aquí quien se arriesga eres tú. Quien sufre incluso a veces los embates del mercado eres tú. Quien al final obtendrá toda la gloria, pues también eres tú. Así que hay que prestar atención, por supuesto, hay que respetar el conocimiento, la experiencia de otros. Total, por algo les habrías convocado, por algo les habrías pedido que te informen, que te reporten qué pasa y tal. Pero en última instancia tú tendrás que tomar las decisiones y será una mezcla de varios consejos, no solamente de una persona. Yo veo además que hay acá presencia sobre todo de una persona cuyo nombre o apellido puede tener pues la letra V o W, V, W, como le digan pues en tu país. Ya, que sí, como te digo, sabe y tal, pero te darás cuenta de que habrá ciertos fallos, sobre todo relacionados con el riesgo al momento de actuar, con la valentía. O sea, como que puede ser demasiado prudente, digamos, ¿no? Pero claro, tú, pues, vamos, curtido en mil y un batallas, pues sabrás mucho mejor qué hacer, ¿no? Pero no te preocupes, igual valdrá la pena escuchar. Siempre resulta leccionador. Si deseas una lectura de tarot privada personalizada, ingresa a arcanos.com y pulsa las tarjetas de débito o crédito que giran en la parte superior. Casi tendrás que pedir permiso de que te hablo Libra, amor soltero, o sea, creo que están solos buscando pareja. ¿Y cómo es esto del permiso? Mira, se va a dar una situación bastante particular. Una persona amiga, una persona cercana a ti, que parece que tendría interés en alguien. Esto quizá no funcionaría, pero sería más que evidente que la persona con la que no funcionaría te podría interesar a ti también. Y no solamente eso, sino que contigo la cosa podría ser más exitosa. Entonces, para que esto no sea visto como una traición, como que te has portado mal, como una persona amiga, en fin, o sea, pretendiendo a quien le interesa, es una situación pues un poco fea, ¿no? Como digo, tendrás que pedir permiso, ¿no? Decir claramente, oye, mira, me doy cuenta de esto, ¿no? Es claro que entre ustedes no va a pasar nada, pero parece que entre nosotros sí. Así que yo quisiera, antes de hacer algo, antes de tomar cualquier determinación, ejecutar cualquier acción, decírtelo para que sepas y que, vamos, no haya resentimientos, no haya malos entendidos, no consideres pues esto como una tradición. Va a ser complicado, ¿eh? Va a ser difícil porque efectivamente esta persona amiga tuya quizá no lo entienda bien en un primer momento, ¿no? Y ahí se nos complicará todo. Si nombre, apellido, letras Z, S, ¿ya? Ahí la cosa se complica más, un poco más fácil, más receptividad. Ahora, si nombre, apellido, letra L, también se nos complica con letra G y se nos facilita con letra N. Bueno, esas son todas tus claves. Emplealas, haz lo correcto, haz las cosas bien. Por fin se acuerdan de ti. ¿De qué te hablo, Libra? Trabajo. Hay algo que quedó ahí en el tiempo, como que no se te dio la oportunidad, no se te prestó pues la debida atención, en fin. No fuiste pues prioritario en algún momento en el pasado para la organización, pero eso va a cambiar. Obviamente, en tu favor, obviamente, ahora sí se van a acordar de que existes. Y no solamente que existes, sino que tienes algo muy importante por hacer. Ahora, yo te sugeriría que no guardes ningún tipo de resentimiento ni rencor por este olvido del que fuiste pues víctima, digamos. Es simplemente decisiones corporativas que van cambiando, se van adaptando con los tiempos, con las circunstancias. No era nada en tu contra, no era nada personal. Así que toma esto con calma y cuando llegue el momento en el cual pues te digan bueno señor, ha llegado su momento, tiene que hacer esto, tiene que hacer lo otro, en fin, manos a la obra, tú con toda la alegría, con todo el entusiasmo, acepta el reto, ya fuera sentimientos negativos y demuestra que no se equivocaron al pensar en ti, al recordarte por fin. ¿Cómo tiene que ser? Pues no, o sea, uno a veces está ahí agazapado, esperando su oportunidad, esperando su momento de gloria y cuando llega, ¿qué tiene que haber? Alegría y punto. Nada más. Hay algo que nunca deben perder. ¿De qué te hablo? Libra, amor, parejas, novios, enamorados, esposos. Problemas tenemos todos. Las parejas, las relaciones amorosas siempre tienen dificultades, ¿no? Pero como digo, hay algo que nunca debe perderse y esto es el sentido de amistad, de confraternidad, de complicidad. O sea, hay momentos en los que uno puede tener una actitud romántica, amorosa, incluso sexual, física y tal, pero lo que nunca debe perderse es esa sensación de que mi pareja es mi mejor amigo o amiga, según corresponda, obviamente, ¿no? Es la persona más importante en el mundo, es la persona en quien más puedo confiar, es la persona que nunca me va a fallar y que siempre me va a defender, va a estar ahí por mí. Si esto se llega a perder, obviamente tenemos un problema, porque todo lo demás se puede resolver, ¿no? Pero esto es algo muy profundo, muy espontáneo, ¿no? No pensado, no razonado, no responde a conveniencias de ningún tipo, sino nace de manera natural. Y así tiene que ser para que esta relación siga siendo exitosa. Puede que esto no les parezca claro por ahora, pero lo será, ¿no? Será absolutamente evidente en una situación bastante particular que puede que encienda los ánimos, que puede que genere algo de fastidio, algo de incomodidad, pero precisamente si pasan esta prueba con lo mencionado, ¿no? Con esta sensación de amistad, de confraternidad, de unión espiritual en todos los planos, yo les aseguro el mejor de los futuros. Muchísimas gracias. ¿Cómo hacer para escuchar la música espiritual que les estoy entregando? Ingresa a arcanos.com, mi sitio web, y en la parte superior verás estos banners, 528 Hz. Le das click, entra al video en YouTube, escucha la canción. Si deseas una lectura de tarot privada, y aquí puedes acceder a mis redes sociales principales y grupo de correo de arcanos.com para que recibas notificaciones. Pulsa este símbolo arroba de color rojo y aquí también puedes dejar comentarios en arcanos.com. Quiero compartir algunos comentarios que me han dejado mis seguidores. Claudia Vélez, Stuart, te sigo hace 10 años, el más acertado y siempre me ayudas. Muchísimas gracias, Claudia. Alicia Solá, lo sigo desde el 2012. Muchas gracias, Alicia. Marlen López Pérez, Ay, Stuart, te sigo desde el 2010, y desde entonces es raro que no te escuche cada semana. Te deseo muchas bendiciones. Bendiciones también para ti, Marlen. Muchas gracias. Edia Signum, Buenas tardes, Stuart. Te sigo desde Ensenada, Baja California, desde hace 5 años. Muchas gracias. Yaman Records, Desde 2008 lo escucho Stuart, siempre certero y ayudando. Saludos, muchas gracias. Roxana Paredes, Rubín de Celis, Gracias por sus predicciones, lo sigo siempre, muy amable. Katherine Wong, Guau, qué acertado Stuart. La lectura de Solteros me sucedió tal cual. Gracias, abrazos y saluditos. Muchas gracias, Katherine. Mallory Fallas, Llevo años viendo tus vídeos y leyendo el horóscopo desde tu página. Y la verdad es que no me aburre nunca. Gracias por tus lecturas. Muy amable por eso, Mallory. Antonio M. Te sigo desde hace 13 años desde México. Dios te bendiga, Stuart. Saludos, muchas gracias. Bendiciones también para ti, Antonio. Moise Lebowitz, Stuartcito, siempre contigo desde Perú. Muchas gracias. Nora Tapia, Eres lo máximo en tus lecturas. Bendiciones, bendiciones también para ti. Sandra Mendoza, Arcanos es lo máximo. Muchas gracias. Henry Calderón, Gracias Stuart. Te sigo desde hace 6 años, siempre muy acertado. Claudia Flores, Lo escucho desde 2010. Apenas era recién egresada de carrera universitaria. Recuerdo mucho a su mamá. Gracias a sus consejos, logré conseguir trabajo. Qué bonito, Claudia. Muchas gracias por tan hermoso testimonio. Natalia Villasanti, Gracias Stuart por cada lectura semanal. Ayuda y mucho. Hasta el infinito y más allá, saludos y abrazo desde Argentina de esta simpática acuarianita. Muchas gracias Natalia. Yolanda Gómez, El mejor. Muy amable Yolanda. Brozabel, Gracias, Lo veo cada semana. Dios lo bendiga. Bendiciones también para ti. E, Gabriela Calderón, Muchas gracias. En verdad me hacen tanto sentido tus recomendaciones, sobre todo en el área de trabajo. Escucho, encuadro y trato de aplicar de la mejor manera. Preciso y precioso. Muchas gracias, Gabriela. José Camacho, Gran lectura Stuart. Dios te bendiga. Sos el mejor, sinceramente. Dios quiera, Cede lo del trabajo. Acertadísimo la lectura. Muchas gracias, José. César CN. Muchas gracias, Stuart. Muy acertado. Nunca viene mal revisar estas lecturas semanales cada domingo por la madrugada. Me encanta mi trabajo y tus lecturas me permiten conocer qué debo considerar, incluso saber si estoy haciendo las cosas bien. Muchas gracias, César. Dharma. Saludos desde Colombia. Eres el mejor. Te sigo hace muchos años y haces parte de mi vida prácticamente. Y bueno, aquí lo responde Isabel Navarro. Te sigo desde Murcia, España, desde 2008. Me gustan tus lecturas. Gracias por ellas. Saludos. Muchas gracias. Y bueno, algunos comentarios. Muchísimas gracias a todos. Sigan escribiendo. Nos vemos la próxima semana.